Huichapan, un pueblo mágico que combina historia, naturaleza y confort. Destaca el Hotel El Paraíso, construido en piedra rosa y rodeado de vegetación, a sólo 20 minutos del centro histórico. Este lugar ofrece un ambiente cálido y relajante, ideal para desconectarse. Además, la cena teatralizada a la mesa de los Villagrán revive la historia de la región, conectando a los visitantes con su rica herencia cultural.